Nunca la vida, nunca la hora Nunca la vida, nunca la vida, nunca la vida Nunca la vida, nunca la vida No hay futuro para mí No hay futuro para mí Intentan a vernos callar, las fuerzas intoxicadas Creo que es una gran razón, no soy yo, no es nada más Cada vez no se encuentran, si el sol es que no se vea No hay rumbo para que no hay rumbo para que no hay rumbo para que no hay rumbo No hay rumbo para que 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 no Hacernos mirar, es que el corazón se va Y el que sufrir la razón, no son los dos novedades Ya les vamos a vivir la vida, se son de las escuelas De un futuro, para que no hay cualquiera Siempre deberás en amar, siempre deberás ir a amar Siempre deberás ir a amar, siempre deberás ir a amar Y sube y pase, siempre deberás ir a amar De un futuro, para que no hay cualquiera De un futuro, para que no hay cualquiera Siempre deberás ir a amar, siempre deberás ir a amar Siempre deberás ir a amar, siempre deberás ir a amar Y el que sufrir la razón, no son los dos novedades Ya les vamos a vivir la vida, se son de las escuelas De un futuro, para que no hay cualquiera De un futuro, para que no hay cualquiera Y el que sufrir la razón, no son los dos novedades Y el que sufrir la razón, no son los dos novedades Ya les vamos a vivir la vida, se son de las escuelas De un futuro, para que no hay cualquiera ¡Soy de tu futuro!